Buenas tardes, aquí estamos en la plaza, aquí en Chavinda. Somos el club de los pajaritos de Chavinda, Alfredo, Alfredo Rodríguez y Susi. Y yo soy José A. Gallegos, el club de los pajaritos de Chavinda. Aquí estamos en la plaza. Maestro Villanueva, gracias por mirarnos. Aquí estamos junto al arbolito de Navidad de aquí de la plaza principal de Chavinda. Esta es la plaza. Ceci Pérez, gracias, Susi Hidalgo. Gracias. Estamos ahorita, vamos a traer los restos de Chava. De Chava, de Chava Hernández. Y aquí vamos a apoyarlos aquí a grabar la misa. Para llevarlo a... Ahorita vamos a estar aquí en misa y luego de aquí vamos a llevarlo a los restos del cuerpo de Chava Hernández al cementerio. Mónica Abel, la dice buenas tardes, Ceci Pérez. Maestra Villanueva. Adiós, Javi. A ver cómo nos va con la transmisión. O Susi Hidalgo, hola. Buenas tardes, Susi. Hidalgo. Sí, estamos esperando aquí que lleguen con los restos de Chava. Adriana Núñez, gracias. Esther Vargas, Geli Martínez, Adriana Macías Ruiz, Adriana Núñez. Gracias, es de aquí, es de Chavinda. Estamos esperando los restos de Salvador o de Chava. Hernández. Le desean que la chanaca. Esta noche estuvimos en el velorio. López Medrano, Jaime Amés, que saludo Jaime César Ortiz, Alfredo Sendeja, Leticia Alejo, gracias. Saludo, Leti. Mi hermana Leti Alejo. La de las quesadillas. La de los huaraches. Esta casa está conectando mucha gente. Saludos allá a Martín Hernández. Allá por Conco. Todas las familias que nos miran de Conco. Que están allá. Y es una casa de la cosita, de la soledad de aquí de Chavinda. Saludos allá por Salinas. Allá por Oplan, ahí, Saliano y San Lorenzo. Epo, miranos. Nacho, Amés, cua. No festejamos nada, Nacho. Estamos esperando los restos de... De Salvador Hernández. Buenas tardes, que lo traen aquí a misa. Bueno, estamos esperando los restos para llevarlo al... Al cementerio aquí de Chavinda. Estel Vargas dice, ¿de qué familia era esa familia ese muchacho? De Salvador Hernández, nieto del final Jesús Hernández. Hernández, sí. C.P.I. de Hernández. Nieto de Jesús, que le decían que el guachi, ¿no? Sí. Sí, que viene a poder, tiene por el panteón. Sí. Mare Camacho, Carmen José Pérez. Saludos, primazo, ¿cómo estamos? Buenas tardes desde acá, de Chavinda. Vargas, ¿qué? Lo está mirando, Guadalupe Rodríguez. Sí, estamos esperando los restos de Chava. Él falleció antier. Se veló antier, se veló ayer. O él le dan... Cristiana Sepultura. Buenas tardes. Buenas tardes. Y por la noche, Tere Vega, salud. Por la noche, Yuli Vega, salud, Yuli. Salud, primo, dice José Lito, mi primo. Marcos García, Enrique Alonso, Elisa Hernández de Rico. Gracias, salud, Apo Conco. Gracias, Chavinda. Lupita Torres, Canse, Paz, Chava, hay muchas fortalezas. A Neni y a sus hijos, en medio mezcla. Que hay Chava, José, Juan Maravilla, saludos. El milagro está mirando, saludos. Martín Morena, saludos, Martín. El muchacho que falleció es Salvador Hernández. ¿Es hijo de quién, feo? Salvador Hernández. Salvador Hernández Martínez. Ah, sí. Él falleció antier. Sí. Lupita Largo, Martín Morena, saludos. Él falleció antier, se veló antier. Y anoche también. Y estaba esperando a sus papás. Y hasta hoy, estamos esperando que lleguen con los restos de él. Para entrar aquí a la iglesia, para celebrar la misa. Sí, Tere Vega, aquí estoy esperando que te hagan los restos. Aquí estoy en la iglesia. Hola, tengo pendiente su llamada. Seguro, no hay problema, Lupita. Lupe Pérez, gracias. No se preocupe por eso. Vamos, estamos aquí poniéndole ganas. Saludos, José, desde California. Ya me regresé a ese Martín Moreno, que ya se regresó para California. Está bien, Martín. Gracias, dice Chua Karina. Saludos desde La Chole. Lluvias. Sí, Martín. Ya no está lloviendo, está bien asoleado. Que en paz descanse este paisano. Nada más nos lleva un poquito de ventaja. Nuestras condolencias a su familia. Saludos, gracias. Saludos. El mil amues, amezcua. Pues que Dios sea padre de su familia y de tu fortaleza. Que ahorita estamos con ellos desde acá, desde Modesto, California. Ana Martírez, Laurel Morfranco. Sí, estamos. Juan Maravilla, con todo es para toda la familia. Del gran amigo Chava. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Fue muy bien. Amigo mío, gracias, González, por transmitirlo. Sí. Sí. Sí, la noche estuvimos ahí en el velorio y me pidieron, nos pidieron que le grabáramos la misa. Yo ayer no estuve aquí en Chavinda, pero la noche sí fui al velorio porque es ahijado de mi amigo Alfredo, es ahijado de él. Y no sabíamos quién era la persona que ya falleció y me dijo que era su ahijado de él y tuvimos que ir ahí a acompañarlos. Saludos, Sandra Andrade, saludos. Ofe Mendoza, Liz Vega, Rosita Tita Mezcua. Aquí estamos en Chavinda, ya que también va a ser la posada aquí por la Galeana, acá para el lado del Panteón, por ese lado, por ese lado. Alfero Sendeja, fuimos amigos de la infancia y él me enteré de esas tristes noticias, muy tristes, no se puede creer que ya se haya ido. Así pasa, fue yo. Cuando menos piensa uno. Y jovencito, Ceci Maravilla. Yo creo que tenía menos de 40 años. Sandra Andrade, linda tarde, José, don José, Martín Moreno y más sinceras condolencias para toda la familia. Feos Sendejas, que se pasen, es mi amigo Chava. Le extrañaremos. Ceci Maravilla, buenas tardes. Aquí estamos en la plaza, esperando los restos del amigo Chava, que se nos adelantó, Dantier. Ale García. Nosotros somos el Club de los Pajaritos de Chavindá. Alfredo y Susi. Yo soy José Gallego. Desde aquí, desde Chavindá. Gracias por mirarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a acompañar a nuestro amigo. Josefina Parra, saludos. Roberto Moreno. Maris Sánchez. Esperanza Medrano Negrete. Lili Rodríguez. Nos están mirando. Aquí andamos en Chavinda. Esperanza Medrano Negrete. Mis perdidos. Pesan y para toda la familia. En paz, descanse, Chava. Gracias. Sí, anoche. Estuvimos por la noche ahí acompañándolos. Algunas personas me han mandado mensajes que por qué no había grabado la posada. Y les dije, pues, es que no podemos, andamos haciendo otras cosas más que tocan acá, como es Juan Alvarado, Esther Sendejas de Sendejas. Tengo que ser maravilla. Marcos García, en paz, descanse, Chava. Fuerte abrazo para toda la familia. Sí, es que Chava es ahijado de Alfredo. Y como nosotros estamos ocupados de las cosas que nos pasan aquí en el pueblo. Ana Rosa Martínez, saludos. Ana Rosa, Rosa Alvarez, gracias por mirarnos. Manuel Ávila nos está mirando, gracias. Pedro Alvarado, saludos, buenas tardes. Nosotros somos los Cruz de los Pajaritos de Chavinda. Y gracias por mirarnos. Hacerlos en la plaza aquí de Chavinda. Pedro Alvarado, Manuel Ávila, gracias por mirarnos. Llegó Nacho. ¿Ya están? ¿Ya están? ¿Dónde están? Vámonos. ¿Ya? Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. Rosa Zambrano, saludos. Rosa Zambrano, Sergio Maravilla, saludos. Gracias, amigazo. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estamos? Salud. Terry Seca, buenas tardes. Bendiciones a toda la familia. A todos los que le ayudan. Martín Hernández, saludos, amigazo. Aquí estamos llegando. Están llegando los restos de Chava. Gracias por mirarnos. Gracias. Leti Blanca, Sandra Domínguez, Martín Hernández, Tericeja. Gracias por mirarnos. Aquí están arribando con los restos de la amiga Chava. Gracias. No va a sembrar lo que es paz y descanse. Seguro. Gracias. Gracias por sus deseos. Teresita Lance. Gracias por compartir. José Luis Macías. Gracias. Rosa Rodríguez. Gracias por compartir. Teresita Rounds. Oraciones para toda su familia. Gracias por mirarnos. Leti Blanca. Salud. Buenas tardes. Acá desde Chavindá. Gloria Manso. Rosa Mendoza. Gracias por mirarnos. Hola. El Club de los Pajaritos. Acompañando aquí a nuestra gente de Chavindá. Gracias por mirarnos. Gracias. 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 Rosa Mendoza. Descansa en paz. Así de nuevo. Así de nuevo. Hemos de ser. Gracias. Jesús. Alice. En de. Alice. Hernández. Gracias por mirarnos. Vamos a ver. 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 Durante el tiempo, la Virgen de Gabriel fue enviado por Dios de una ciudad de la Ligera y llamaron a Israel, a una Virgen de esposada, a otro varón del estante de Madrid, llamada José. La Virgen se llamaba María. La Virgen de Gabriel fue enviado por Dios de una ciudad de la Ligera y llamaron a Israel y llamaron a Israel y llamaron a Israel. La Virgen de Gabriel fue enviado por los símbolos y su reina de la Ligera. María le dijo entonces al arca, ¿Cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El arca le contestó, el Espíritu del Señor es el de la sobretengo del Altísimo que cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a hacer de ti será llamado a Dios de Dios. Si no, ¿Cómo podrá hacer esto? muchas ocasiones en nuestra vida no encontramos un por qué suceden las cosas a veces no entendemos si nos esposamos o si nos hacemos las cosas por lo mejor que se encuentre por qué no siempre obtenemos los resultados que deseamos o alcanzamos las ventas que queremos por qué en ocasiones suceden cosas entrevistas por qué en nuestra vida suceden cosas dolorosas por qué y cuando se trata de la muerte esta duda se agudiza aún más por qué entendemos que cuando una persona está muy avanzada o que tiene una enfermedad muy grave entendemos la muerte pues sí, consecuencia de la la consecuencia de la verdad pero la muerte de un niño es adolescente de un hombre por qué cómo explicarlo por qué si se supone que es mucho el tiempo que le queda y la vida eso sería lo lógico por qué por qué algunos niños apenas duran unos días o algunos o algunos pueden en el vientre de la madre por qué cómo entender eso cómo dar una explicación que nos deje satisfechos decir ah sí tiene razón esta es la explicación ¿habrá una explicación para eso? no 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 la si queremos responder a ese por qué ninguna respuesta va a ser suficiente pensemos salvador por el 26 años pudiéramos pensar uno habrá hecho mucho más ¿por qué precisamente ahora por qué habrá alguna explicación no no habrá una explicación que nos deje transmitidos jamás la vamos a encontrar y entonces ¿qué hacer ante esta realidad? porque nos podemos morir de angustia de nuevo pueden ser muchos los sentimientos que surjan al no encontrar una respuesta puede haber también una respuesta de fe algo semejante a lo que se echaron a la vista en el marquete María se le aparece tranquila de por sí no está como tú y todavía dice a mí la que llena de gracia la que dice ¿qué está pasando? María asustada no es siempre lo que está sucediendo no te preocupes vas a ser la madre de Dios no tantito no solo se me aparece una de que ahora que dice ¿dónde está la madre de Dios? ¿qué está pasando? ah es que el Espíritu Santo va a desentrer sobre ti te va a cumplir y entonces el hijo que vas a tener será llamado Dios del Altísimo pero entre varios frijas menos entiendo pero ¿sabes qué? yo soy la esclava así hágase según su padre yo no entiendo tú me trates de explicar y cada vez es peor porque cada vez entiendo menos pero sabes una cosa como el tiempo que se haga como el tiempo yo acepto su voluntad no le entiendo pero acepto ¿por qué? porque confío en él yo no entiendo el porqué pero el sí y aunque me lo explique también no lo voy a entender por eso decido confiar y es entonces cuando damos un paso consciente a la fe no es porque no hay otro camino porque puedo dar lo que hago sobre todo de la fe puedo relegar puedo dejarme llevar con la tristeza o puedo confiar son distintas opciones que tengo yo decido confiar como la me llaman no me entiendo muchas cosas yo confío en Dios porque sé que él me ama y que lo único que me gusta es que yo esté bien es lo que estoy viviendo lo entiendo como puede contribuir a que yo esté bien como puede ser como puede perder con el amigo que no lo entiendo confiar porque el infinito se atendía el santo que es lo que pasa confiar aunque nosotros no lo entiendamos confiamos en que la razón con las sensaciones de las cosas es por nuestro miedo porque confiamos en Dios y confiamos precisamente porque sabemos que él es bueno que el único que quiere lo mejor para nosotros por eso confiamos porque no ha hecho otra cosa más que mostrarnos su amor a pesar de que le falláramos una y otra vez él nos demuestra que nos anda y que lo único que busca es nuestro miedo por eso confiamos es difícil decirlo es más pero el miedo no lo dice no es tan fácil darles de paso por los signos de la fe no es tan fácil aceptar esa voluntad de Dios por eso que yo lo que decía no solo pedimos por el descanso de nuestros hermanos sino también por los dedos y familiares para que el Señor no se le dé darles de paso hacia la vida por sí decidir creer decidir confiar en que Dios sabe gracias a las cosas nosotros confiamos y confiamos porque sabemos que nos ama y que lo único que quiere es nuestro miedo que lejos de abandonarnos en nuestro momento cuando se nos falla cuando se nos parece estar con nosotros para darles la cabeza y podarnos enfrentar esta sinosidad eso lo que nos significa confiar confiar y verán como ese amor de Dios esa misericordia de Dios a ustedes les dará la paz del salvador y el eterno descanso la tensión del que no significa que nos olvidemos no nuestros familiares nuestros amigos y difuntos siempre nos tendremos en nuestro tiempo pero habrá esta paz para saludar la voluntad de Dios y su partida habrá esa paz para continuar con los que aún están en nuestro alrededor que también necesitan la atención que hay en el pueblo yo los invito cuando ya me es el mejor a dar ese paso también y que ese paso de río los inmunes a estar más abertos de lo que han estado con aquellos que tienen sedia aquellos que permanecen con los demás que el Señor les conceda esa paz y esa fortaleza para guardar este momento gracias a Dios gracias a Dios que los Amén. 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 la bendición de la amada de los pies y por muchos por el perdón de los pecados hagan esto en una remuneración estrellas del sacramento de nuestra vida así pues padre, senador de la aboración de la absolución del trigo protegemos el partido de Enrique de Santación le damos gracias porque nos ha sentido de servizos y de la restricción ya tenemos sólidamente que le grite saludo con la humanidad cuando participamos de la mujer que se ha realizado Acuérdate, Señor, de que le asistimos a toda la tierra, y con el Padre Francisco, nuestro mismo sabido, el Señor Francisco, y todos los doctores que apretan tu pueblo, y ahora se prevechamos por la carita. Recuerda que, en tu salvador, le apretes la silla, que llamaste desde el mundo a tu presencia, y siempre, concedentes y con bajo artesanía, con parte de Jesucristo, y comparto también la resurrección, acuérdate que, en tus hermanos, en su comienzo, en la esperanza de la resurrección, y de todos los que aportan la misericordia, y de todos los rostros, de misericordia de todos vosotros, y así con María y María, Padre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuando vivieron en todo estado durante los tiempos, merezcamos cuando hijo Jesucristo comparten la vida eterna, y cantamos alabá a los santos. Por Cristo, con el Señor, que tienes Padre, muy potente, que la misericordia del Espíritu y Santo, todo lo que nos gloria por los siglos de los siglos, que nos alegría en nuestro Señor de Dios, digamos con cada orden de la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre, Padre Nuestro, que estás en el cielo, que estás en el cielo, venganos a la iglesia, hagas a la iglesia de Dios en el cielo, tan solo en la boca, perdónanos las circunstancias, como también nosotros, que nos estamos en el cielo, en el nombre de Dios, la bendición de la iglesia de Dios en el cielo, en el cielo, en el cielo, y una pregunta, Señor Jesucristo, que estás en el cielo, para que elido de nosotros, por el orgullo de nosotros, y por el origen de los cielos, y por el origen de toda la población, vistas en el tiempo, la conversación de Nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que diste los ojos, con el la paz del cielo, con el corazón, que tengas en cuenta nuestros pecados, con la vida del sigo, conforme en tu palabra, Ahora vamos a ver a la paz de la Iglesia, tú que ves, de los pocos siglos, de los siglos, la paz de la Iglesia es de siempre con usted, con el mando, nos damos un saludo. Amén. 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 Oremos 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 Rete Oremos Oremos ¿Presenta la presencia del Altísimo? Acudí, santo de Dios, el Dios encuentro que nos enseñó. Que Cristo que te llamó a Cristo, que te llamó a Cristo, que te llamó a Cristo, que te llamó a Cristo en el cielo. ¿Presenta la presencia del Altísimo? Padre Señor, me trajo descanso, que te llamó a Cristo, que te llamó a Cristo, que te llamó a Cristo, que te llamó a Cristo. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Bien? Gracias por ver el video 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 Sí Gracias por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video 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 Para ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video 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 Luz Maciér, Alejandra Martínez. 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 Gracias. Ay, ay, ay. 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 Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.